Nos encontramos en la avenida Jardines Botánicos, sección Jardines, del fraccionamiento Los Héroes Tecánac, donde por cierto los maleantes ya han hecho de las suyas quitando el letrero de esta vialidad. En ella hay una cancha de fútbol que a lo lejos se ve bien pintadita y arreglada, hasta se antoja ir a jugar ahí. Pero cuando nos acercamos más, nos damos cuenta que las áreas verdes les hace falta una regadita todas las mañanas, y las personas han empezado a dejar aquí sus desperdicios. Las gradas y paredes de las canchas también lucen casi impecables, se dice casi porque aquí se comienza a ver indicios del graffiti. Conforme subimos a las gradas, vemos esto, además de basura. La gente ya no tiene vergüenza, pues hasta traen bolsas grandes de basura y las dejan debajo de estas gradas. Al entrar a la cancha de fútbol, además de encontrarla decorada de esta manera, también se ve que han doblado la malla ciclónica, que sirve para que no salgan los balones del área deportiva. A los vecinos y usuarios de esta zona, se les recomienda cuidar las áreas verdes y deportivas, manteniéndolas sin basura, sin grafitis y sin maltratarlas. Con la finalidad de que les sean útiles y les duren más. Para Canal 6 Noticias, Milagros y Barra.